Una persona falleció la noche de este lunes luego de ser lesionada por impacto de proyectil de arma de fuego en Jutepec. Autoridades de Seguridad Pública recibieron el reporte cerca de las 21 horas que en la calle Las Flores de la colonia Cliserio Alaniz, en el municipio referido, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y además un individuo se encontraba tirado en vía pública. Al sitio arribaron policías de la unidad 9853 quienes corroboraron el reporte de que en el lugar estaba el cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 30 años de edad y al cual a simple vista se le observaban impactos de proyectil de bala. También había cuatro casquillos percutidos calibre 22 milímetros. Se solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Zámite Mathias Al Wadir Al Wadir Al Wadir Al Cale Al Wadir Al Wadir Gracias por ver el video.